Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, esta noche me acerco hasta Ti para darte gracias por el día que termina, por todo lo que pude hacer en Él y por cada una de las bendiciones recibidas, porque Tú eres quien está conmigo en cada jornada y guías mi vida. Gracias, Señor, por ser mi fortaleza en la angustia, mi proveedor en la necesidad, mi esperanza en la tristeza y mi escudo protector en medio de la tormenta. Señor Dios eterno, Tú conoces los sentimientos que estoy viviendo y todas las situaciones por las que estoy atravesando. Tú sabes cuánto te necesito y lo importante que es Tu ayuda para mí. Por eso en esta oración te entrego mi vida y dejo en Tus manos todo mi cansancio y mis preocupaciones. Te pido que esta noche mi alma se renueve, mi corazón se libere de todo aquello que le hace mal y que Tú me des la alegría, la sabiduría y la fuerza que necesito para salir adelante y crecer en prosperidad y bendición. Te suplico, Señor mío, que también seas el protector de mi hogar y de mi familia, que rodees nuestra casa con Tu manto de luz y de amor, que seas el escudo que nos salve de todo enemigo, de los peligros de la noche, y que Tu dulce mirada nos vigile y nos ampare, y mañana cuando los primeros rayos del sol marquen el inicio de un nuevo día, permítenos despertar felices y llenos de fe para seguir avanzando en el camino que nos llevará a alcanzar nuestros sueños y continuar sembrando las semillas que pronto habrá de germinar en nuestra cosecha, amado Dios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.